Mi amor, amor Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Si tú te vas, si apagara mi llama Me matara el silencio No habrá nada de nada Y ahora no huyas Acércate Di que ha pasado Dame un porqué Te quiero tanto Mi amor, amor No tengas miedo Que no te vuelto rencor Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Si tú te vas, si apagara mi llama Me matara el silencio No habrá nada de nada Si tú te vas, mi amor Si tú te vas, mi amor Y nunca más le abriré Ay, no te vayas, mi nena No te vayas Me quedaré muy solo Sin tu presencia en la cama No te vayas De tristeza lloraré Ya no habrá nada de nada No te vayas Yo seguiré con mi llanto Pues mi pena no se acaba No te vayas Mami, no te vayas No, no te me vayas No te vayas No te vayas